Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Residentes de la transversal 12 con vía Aguaclara se quejan por varias afectaciones que están generando algunas cantinas ubicadas en dicho sector. En SNS Noticias está con la comunidad. Alto volumen del equipo de sonido, invasión del espacio público y hasta riñas son algunas de las afectaciones que padecen los residentes de ese sector del municipio de Tuluá. Se han puesto unas cantinas. Yo no le veo el problema en que ellos trabajen porque todo el mundo tiene derecho a trabajar. El problema es que ya están afectando a la comunidad que por ahí vivimos, ya que con el fuerte ruido que ellos ocasionan no nos dejan tener tranquilidad. Uno no puede ver noticias, no puede ver televisión. Uno tranquilo porque se le mezcla el ruido de ellos con el de nosotros. Aparte de esto, esas personas no tienen baño para los hombres, sino que estos orinan en un tarro y esto lo echan en la mitad, en la transversal 12, regándose por toda la calle. O sea, es algo horrible. Ya no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir. Estamos cansados por estos malos vecinos. Aparte de esto, las cartillas mantienen ahí parqueadas, esos pobres animales aguantando hambre, aguantándose, aguantando calor ahí en el día. Y las personas no tienen por dónde pasar porque ocupan el ambiente atonal. Aparte de eso, se forman peleas, se han formado peleas a altas horas de la noche en este lugar y pues, imagínate. Y aparte de eso, en ocasiones no orinan en el tarro, sino que también orinan en los portones. Lo digo porque me ha tocado verlo. Aparte de eso, las mascotas de una residencia de ese sector hacen sus necesidades en la calle sin que sus propietarios estén atentos. Enseguida hay otro lugar donde tienen como siete perros y a la hora de seis, siete de la mañana los sacan a que hagan sus necesidades fisiológicas y nadie recoge. Entonces, pues, si nos pueden colaborar, se los agradecería muy mucho. A pesar de la solicitud enviada a la Administración Municipal, llamadas a la línea 123 y al CAI, la comunidad afectada no ha recibido una oportuna respuesta. Personalmente, llamamos a la semana tres, cuatro veces a la policía, el 123, hemos llamado al CAI de Aguaclara. Allí no solucionan nada. Ya fuimos a la alcaldía, tenemos una copia de un papel que nos dieron, tampoco han hecho nada. Cuando ustedes llaman a la policía, al CAI, ¿cuál es la respuesta de ellos? Ellos dicen, ya le colaboro con esto, ya le enviamos la patrulla, pero la verdad, por ahí pasan, pero uno nunca ve el resultado. Asimismo, la comunidad de ese sector ha recogido firmas para rechazar ese tipo de actos que los afectan y continúan a la espera de una pronta intervención. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.